Estas 14 personas, según las autoridades, hacen parte de una banda delincuencial dedicada al robo de hidrocarburos en la población de Yondo, Antioquia. Los detenidos fueron trasladados por hombres del CTI y del Ejército Nacional que participaron en la operación para desarticular la estructura. Los presuntos responsables de este delito fueron ingresados en las últimas horas al Palacio de Justicia, donde deberán ser presentados ante un juez para que pueda legalizar la captura, imputación de cargos y, si las pruebas lo ameritan, las autoridades darán la medida de aseguramiento. Las detenciones, según las primeras informaciones, fueron hechas bajo órdenes de allanamiento y las investigaciones para desarticular la estructura duró varios meses. Los familiares de los detenidos llegaron hasta el Palacio de Justicia para saber el futuro de sus seres queridos. Las capturas también se lograron, según las autoridades, gracias a información y colaboración de los ciudadanos.